de la región 247 de Cancún fue escenario de un intento de ejecución cuando sujetos a bordo de un auto dispararon en contra de un hombre de 28 años quien fue trasladado al hospital general para su atención médica. El reporte se recibió pasadas las 9 horas de este jueves en la segunda privada del Laurel y de acuerdo con testigos del lugar solo escucharon una detonación y el rechinido de llantas. Se sabe que la persona lesionada a la altura del abdomen es un obrero de 28 años quien fue llevado al hospital y su estado de salud se reporta como grave. Aproximadamente una hora después se reportó otro baleado pero ahora en la colonia irregular Las Pencas sin que hasta el momento se tengan mayores datos. Por otro lado, en Playa del Carmen dos personas fueron ejecutadas durante la madrugada en la avenida Universidades donde los sicarios habrían dejado un narcomensaje. Hasta el momento las víctimas no han sido identificadas y unas horas antes pero en Tulum, específicamente en el tranquilo poblado de Acumal, se registró una balacera donde un hombre cayó muerto y otro resultó lesionado. En ninguno de los casos hubo detenidos.